Este martes un numeroso grupo de mujeres encabezado por la activista feminista Graciela Nani González marcharon por las calles del centro de la ciudad capital para interponer una denuncia ante el organismo público local electoral por presunta violencia política de género hacia la candidata a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nale García. A la hora de hoy vengo con varias de mis compañeras de lucha, con mujeres que junto a mí han salido a buscar también la protección de los derechos de otras mujeres a hacer un posicionamiento en torno a la violencia política en razón de género de la que está siendo víctima la candidata a la gubernatura en Veracruz, Rocío Nale. Durante conferencia de prensa, Graciela Nani señaló que la denuncia presentada ante el Ople obedece a los ataques que han hecho hacia la candidata de la coalición Sigamos haciendo historia por parte de sus contrincantes. Tenemos igualdad y no discriminación. Respeto para otra compañera, para otra mujer que sin lugar a dudas sí está siendo víctima de violencia, lo cual es innegable, ya que a ellos se traducen las constantes y reiteradas publicaciones falsas, misóginas y carentes de sustento que hacen en su contra. Las feministas de este lado, las que estamos aquí, reconocemos que todos los seres humanos hemos nacido libres e iguales en dignidad y derechos. El contingente marchó desde la avenida Enríquez hasta las oficinas del organismo, donde entregaron la denuncia formal. Ahí, en un mensaje, indicaron que confían en que proceda, además de que pidieron en el escrito no se permita violencia entre candidatas y candidatos. Nora Hernández, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.